¡Fuera salen los vehículos! ¡Vamos, centilitros! Vamos a escuchar estos motores, tremendo desempeño del amigo Abel y René Mitre Pulito, Pulito, a la narración Pulito Tremendo tiempo del amigo Abel René también, recuerden que el carril de afuera siempre es un poquito más extenso es un poquito más largo, se va adentro, pero como la próxima pata, se va adentro ¡Bien! ¡Fuera salen los vehículos! 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 1.22 Vamos a ver, separada la retro El amigo también nos tiene que aventar Si va a necesitar asistencia De la retro o no Ahí va, salió El amigo de Swap, el amigo René Vistre Así Le damos las gracias Los dejo en manos de Puli Que se preponen en el área de los PIS Reynaldo González Y Ángel Pérez Ángel Pérez y Reynaldo Preparándose por favor Para dar el próximo pique Ahí está Bueno, vamos a ver Vamos a ver la partida Prendiente a la bandera El amigo Mitre El amigo es Vale, está inscribiendo Vamos a ver la partida Vamos a ver la partida Vamos a ver la partida Y va a ver la partida no hay un subido 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 no hay un subido